Mirá, ¿no tiene un algo? ¡Malo! No, no vi bien, no vi bien, no vi bien. ¿Es una señora? Por lo poco que viste, no importa. No, pero es una señora. ¿Es una señora o no? Sí. ¿Y por qué no? Ah, no, es verdad, está... No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero no se veía bien por la oscuridad, no, no, dije nada malo. Esperá, Eva, lo que digo es, está como tétrica, pero de rasgo. Ah, no, no. Vas a ver que lo que digo está... No, 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 escúchame, ella es muy esplendidísima, igual que Eva, pero mirá, Eva, mirá si no podía... A ver. Yo voy a ser objetiva. ¿Sí? ¿Te parece? Se parece. Y si se parece... A ver. No. Y capaz cuando sea muy viejita. Muy viejita. Es una persona muy de grande. Ok. Poné la música y poné la pantalla, esto es lindo. Porque son estas caracterizaciones, ¿viste? Que las películas a veces hacen, ¿eh? Como que es de joven, como que es de viejo. Claro. Y hacen sobre la misma actriz. Sí. Cuando sea muy grande, el paso de 30, 40 años, lo hacen con maquillaje. Después se saca. Es más difícil hacer, obviamente, a una persona más grande, hacerla mucho más joven que a una persona joven, hacerle las arrugas, que en definitiva es el paso del tiempo en la cara. ¿Cómo te podés imaginar cuántos años tiene Sofía? 20. 20. ¿Y cómo te la podés imaginar a Sofía dentro de 40 años, 50 años? Dentro de 50, o sea, a los 70. A los 70. No, muy bien, espléndida. Muy bien, espléndida. Sí, a esa edad. Muy bien, espléndida. Sí. Ahí está. Entonces. Es una señora, está mal de color, pero... Sí, sí, sí. ¿De dónde sos? De Victoria. De Victoria. ¿Y cómo es tu nombre? Yolanda. Yolanda de Victoria. Yolanda de Victoria. Muy bien. ¿A qué te dedicas? En una fábrica. Hacemos artículos para las zapatillas. Ahí está. Yolanda de Victoria, que trabaja en una fábrica. Muy bien. Yolanda de Victoria, que trabaja en una fábrica. Yolanda de Victoria, está la sirenita de Merlo. Ahí está. Se encuentra Carucha, de José C. Paz. Mi madre. Está el Fauno. Está el Fauno. Cuernitos de Florida. Yolanda. 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 Ahí está. Que trabaja en una fábrica. Está bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¿O no? Es difícil de hacerse eso. Muy difícil. Muy difícil de hacer. Yolanda. Yolanda.